Yo trabajo en un programa que tenemos cultura, política y algo más. Orlando Mazara fue un ceibano, pero fue un ceibano destacado, fue un luchador por la democracia de nuestro país, murió en combate. Entonces cuando se organizó hacerle a él un busto y se preparó ese parquecito de ahí que está la salida del puente, todo lo vimos bien, creo que incluso José Guzmán fue uno de los auspiciadores de que eso se hiciera y se hizo algo bonito, incluso habían asientos, todo estaba bien. De pronto eso también quedó en el abandono. Eso incluso nosotros sugeríamos que el ayuntamiento debe de restaurarlo, acercarlo, ponerle luces, ponerle los bancos, están todos descabezados, no sé si por qué se robaron esa parte. Al parecer sí. Sí, al parecer volver a restaurar los bancos, limpiarlo, ponerle un cuidador a ese lugar que además sirve como de descanso, la gente de cualquier lugar puede pararse ahí, porque además se convierte, eso es un área verde, porque tiene una vista preciosísima hacia el río. De manera que yo creo que, ya que se hizo esa parte en honor a ese ilustre, ese Iván Orlando Mazara, que hace un tiempo nosotros, hace un tiempo no, tú te acuerdas, hace más de 40 años, que tú eres contemporáneo conmigo, no te vas a preguntar. No, no creas, no, no creas. Nosotros formamos un club que se llamaba Orlando Mazara y tuvimos que quitarle el nombre porque nos armaron una persecución por eso. O sea, Orlando Mazara es un ceibano distinguido. Y si le hicieron una parte de esa forma, yo creo entonces, que deben de mantenerla, o sea, por lo menos deben darle mantenimiento. Pues creo que, yo creo que sí, que los franceses se van a encargar de esto. Ok. Justamente con los regidores. Ok. Quisiera que agradecer, hermano. Bien. Bien, aquí estamos viendo la parte que hablábamos, de lo que estuvimos hablando con el licenciado y profesor Juan Prayo Roja, ¿verdad? Este es el parque de piso de los restauradores, ¿verdad? Como se le ha denominado. Pero lamentando el caso, pues, los tancos ya todo esto ha ido desapareciendo. El busto que estaba acá de Orlando Mazara, solo queda ya prácticamente esta parte. Y esa es la realidad de lo que hablábamos un momento con el licenciado Juan Prayo Roja. Ojalá que nuestras autoridades, ¿verdad? Nuestras autoridades municipales tomen calte en el asunto con relación a este parquecito que será denominado, le han denominado parque de los restauradores, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esta calle que ustedes ven acá, que está en total abandono, anteriormente esta funcionaba. Ojalá que se pueda limpiar esta calle, ¿verdad? Que da acceso directamente al río, al Badén. Una callecita muy importante, pero está abandonada. Ojalá que nuestro alcalde, Leo Francis Zorrilla, pueda tomar calte en el asunto con relación a esta situación que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Y aquí abajo está el río Soco, como hablaba Juan Prayo, ¿verdad? Esto está muy bonito aquí, pero es un área bien específica, ¿verdad? Pero, lamentando el caso, está en abandono. Miren, ahí está el río Soco. Ese es el río Soco, como lo pueden observar ahí, con bastante agua. Y aquí abajo está el río Soco. 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 Gracias por ver el video.